En el municipio de Corinto, perteneciente al departamento del Cauca en Colombia, avanzan las labores de rescate tras el deslave registrado este martes en esa localidad. Hasta el momento se mantienen las cifras de cuatro personas fallecidas y 32 desaparecidas. Los detalles en el siguiente informe. Poco a poco los habitantes del municipio de Corinto se recuperan de la avalancha causada por el río La Paila. Los damnificados van de un lado a otro buscando a sus familiares desaparecidos en medio del desconcierto al saber que lo ocurrido era una tragedia anunciada. Es muy triste porque realmente todo, todo se perdió en seres, cosas de la cocina, todo. Las casas, como ven ustedes, quedaron las casas, se las llevó la avalancha. Yo tenía un depósito de materiales y todo se me lo llevó, o sea, yo quedé sin nada. O sea, eran mis ingresos, eso es lo que yo vivía para mí, para mi hijo, mi familia. Mi papá tenía un depósito también de madera y toda, se nos llevó toda la maquinaria de mi papá. El balance de las autoridades es positivo pese a las personas fallecidas y a la magnitud de la tragedia. Cuatro personas perdieron la vida, otras 32 resultaron heridas, mientras unas 630 resultaron damnificadas. Tenemos en este momento 630 registros realizados. Se están haciendo las evaluaciones de los daños estructurales a las viviendas, las viviendas que colapsaron y las vías afectadas hasta el momento van cuatro, un puente vehicular que colapsó. Los servicios públicos, particularmente el del agua, se encuentra suspendido por las afectaciones a la planta de tratamiento. Entre tanto, la solidaridad de los ciudadanos y autoridades de municipios cercanos se hace presente para ayudar a los damnificados. Entregamos alimentos no perecederos, entregamos agua, entregamos colchonetas y esperamos en el transcurso de los días volver. Queremos hacer una campaña en el municipio de Florida donde la gente también aporte y podamos venir a hacer entrega de esas ayudas a la gente y a los habitantes del municipio de Corinto. Luego de lo ocurrido en esta localidad, las alarmas se han encendido por la fuerte ola invernal que se registra en todo el país, decretando la alerta amarilla y activando los planes de contingencia de las autoridades para evitar o mitigar este tipo de emergencias. Hasta el momento, la nueva ola invernal en esta nación deja unos 65.000 damnificados y unas seis personas fallecidas. Milton Renado, Telesur, Bogotá, Colombia.